y navegando por internet y un jueguito que me pareció lo más interesante que incluso ustedes pueden participar adivinando las posiciones es el típico juego de memorización donde hay una tal vez lo vamos según esto es y no sé si de pronto lo han jugado antes yo diría que si en el colegio uno lo ponían a jugar esto es que van a estar apareciendo figuras y se van a marcar y lo que hay que hacer es que por medio del chat ustedes van a decir las parejas en qué posición está y a medida que vayan acertando se va desapareciendo es hay que estar muy pilas y memorizar bien dónde están las ubicaciones de cada uno de los dibujitos entonces vamos a darle iniciar así que chicos muy pendientes ustedes en el entonces ustedes deben de estar pendientes y estar copiando por acá por el chat las ubicaciones a las que correspondes en este caso por ejemplo sería 5 y 19 así es como lo tienen que hacer pero bueno listo empecemos ya este es por banderas por banderas y es muy difícil ya no me acuerdo la bandera que estaba bien ya no me acuerdo 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 es decir tienes que estar pendiente de los números mire por ejemplo aquí 440 442 y no es la cuarentena no samurái me ganaste ah pero era 342 no entonces macotón no sé si entendiste o sea vas viendo las figuras y si por ejemplo la bandera de colombia está en la 5 y en la 19 pones eso en el chat 5 espacio 19 si estás correcto te va a marcar y aquí encima mío un punto y así vas memorizando más y más palabras última y ya vamos al otro a animales otra vez no no ya le va corriendo el tirito no es el que estaba mirando jajajaja creo que es 3 pies no 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 me acuerdo dónde estaba el maldito sapo ¿dónde estaba el sapo? no jajajaja 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 ¿por qué? jajajajaja jajajaja 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 pasa nooo jajajajajaja nooo jajajaja jajajaja vaya no no acierto nada bueno samurai yo no veo nada a mí te ha pasado un montón de veces noooo jajaja y mi makoto no hizo nada ni siquiera escribía Otra oportunidad, Makoto. Animales otra vez. Samurai tiene buena memoria. Yo vi ese sapo. Bien, me acordé que eran 39, menos mal. Bueno Makoto, así es. No, estaba esperando, por ejemplo, aquí yo estaba esperando la pareja del caballo que era el 20 y nunca apareció. No. Este Samurai tiene buena memoria, la verdad. Gracias. Gracias.